Yo sé que este es un buen día, viva la mañana, de recarga de energía, viva la mañana, hoy es el mejor momento, viva la mañana, para celebrar la vida. Vamos a empezar el día con optimismo y alegría, vamos champines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Señoras y señores, aplausos para nuestra querida tierra, para nuestra hermosa Guatemala. Buen día, señoras y señores. Hoy se ha anticipado un frente frío, pero la temperatura sigue siendo la misma, 14 grados centígrados. Así que nosotros compartiendo con ustedes esta posibilidad, desearles un muy buen ombliguito de la semana. Llegamos a la mitad con energía, con alegría, con el ánimo renovado, ¿verdad? Precisamente, hoy miércoles ya, ¿verdad? ¿Cómo se va de rápido el tiempo? Estamos muy contentos de estar una vez más con todos ustedes. Apreciemos, por favor, lo que tenemos frente a nosotros, esos detallitos de veras, una sonrisa, una flor, los árboles, el celaje. Así que tenemos que aprender a apreciar todos esos detallitos, especialmente aquellos que nos traen nuestra maravillosa tierra. Bueno, y en este mes aniversario, más entusiasmados que nunca, ¿verdad? Exactamente, mucho entusiasmo porque ya tenemos un 12 aniversario en ciernes. O sea, la verdad es que el tiempo pasa demasiado rápido. Y sí, esto lo pedimos, lo soñamos, se lo rogamos a Dios en algún momento, nos lo dio y hay que agradecerlo. Como dice Mariana, hay que agradecer lo que tenemos hoy porque en algún momento lo rezamos. Así, señor, por favor, quiero estar en vivo en la mañana. Aquí estoy. Aquí estamos, aquí estamos. 12 años, mi querida Lorena, y usted, casi dos ya, ¿verdad? Casi dos, sí, este va a ser mi segundo aniversario que cumplo con todos ustedes. Muy emocionada ya preparándonos y también usted en casita. Prepárese porque vamos a tener muchísimas sorpresas para este día. Hoy, el resto de la jornada, parecidamente, vamos a tener la entrada de usted, frente frío número 39. Prepárese porque de repente las temperaturas ahorita se sienten como muy normales, bastante fresco, pero en el transcurso de la noche y madrugada puede que entre el frío. Es un pronóstico, entonces puede que entre el frío. Está muy bien. Y usted que trae la bufanda ahí en el chongo, entonces... Por cualquier cosa ya la trae. Ya, ya, ya. Ya me había extrañado que no haya broma de esto. Está muy bien. Es que en VLM Noticias no va. Está muy bien. Bueno, vamos a desayunar, mi querida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Melisa, buen día. ¿Qué nos hizo el rico hoy? Se ve muy rico este desayuno. Miren que rico. Gracias a nada, Meli. Podemos hacer este tipo de mayonesas y saborizarlas con lo que hermanos posten. En este caso con un chile tabasco para darle ese picocito. Pero es una quesadilla relleno de un huevito revuelto, tocino, quesito rayado, arriba una espinaca salteadita y tomate deshidratado. Es una combinación muy rica. Se ve muy bueno. Diferente y saludable también, ¿verdad? Porque tiene ya los vegetalitos. Podemos usar también nuestra mayonesa que sea, por supuesto, Anabeli Light, ¿verdad? Que nos da ese toquecito también. Se puede decir, el aderezo que tiene está delicioso, de plano, porque es la mayonesa de Anabeli. Gracias a la mayonesa. Pero le echaste un toquecito de picante, ¿verdad? Un toquecito de picante para darle ese saborcito en la mañana picantito. Y qué buen sabor tiene además con el tomate deshidratado, ¿verdad? Rico, rico, rico. Muy bien, Melisa. Ya estamos en la súper promoción de Anabeli, así que aparece el teléfono en pantalla para que alguien nos llame en este momento y a través de una pregunta se puede llevar un súper premio. Así que, señor director, cuando quiera volvemos aquí para enviar un saludito muy especial a quien nos esté hablando a esta hora de la mañana. ¿Hay alguien en línea? Buen día. Buenos días. Buenos días. Bien. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Ingrid Gardamez. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo le va? ¿De dónde nos llama? Gracias, de aquí, de la zona 6. De la zona 6. Muy bien, Ingrid. Saludito a la gente de la zona 6. Y usted, Melisa, tiene una pregunta. Miren, vamos a comprobar si realmente nos está viendo en vivo. A ver, ¿qué producto tengo yo hoy en mis manos? A una jalea maple. Correcto. Es un jalea maple. ¡Muy bien, Ingrid! ¡Bien, Ingrid! Gracias, de la zona 6. Y así de paso se ganó una cena deliciosa en la estancia. Gracias, Anamela. Ay, gracias. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ingrid! Que nos cortes, chicos, para que produccionan noten los datos, ¿verdad? Para que tomen sus datos, sí. Correcto. ¡Felicidades, Ingrid! Buenísimo, qué rico, Melisa. Buen provechito. Yo qué bueno, podemos comer y hablar y todo a la vez, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Melisa. Muchas gracias. Buen provecho, buen día. Gracias, Meli. Bueno, vamos a los avances, chicos, a lo que tenemos hoy. Todo lo que hay hoy. Y a continuación, en BLM Revista, estuvimos en la obra de teatro intensamente y tenemos una nota para invitarte a ver esta puesta en escena. ¿Te imaginas hacer la sesión fotográfica del momento más lindo de tu vida en uno de los lugares con recuerdos más tristes? Esto en Créalo o No. En la cocina, prepararemos unos deliciosos cupcakes decorados. Y que Guate sepa. Guate sepa que le mando un saludo a toda mi familia de la capital y de Río Dulce. Que BLM Revista se viene con todo este miércoles. Acompáñanos. Iniciamos. Bueno, chicos, y llegó la hora de tomar un buen cafecito. Esta hora de la mañana nos sentimos orgullosos de esta tierra maravillosa del mejor café. Y para acompañar un buen desayuno, señoras, señores, quiero que lo recibamos con un aplauso. ¡Café Quetzal! ¡Café Quetzal! ¡Qué rico! En el desayuno tomamos café Quetzal porque es orgullosamente desde siempre nuestro café, el café de toda Guatemala. Así que a tomar el cafecito, Ale, bien agüita caliente. Yo le tendré el honor de prepararles el café que sale esta mañana. Gracias. Hicimos agüita a todos. ¡Qué delicia! Miren qué rico. Agüita caliente. Lo que me encanta son esas tazotas que nos han dado, ¿verdad? Porque eso sí es una buena porción de café. Chicos, ¿saben qué? Acá voy a hacer el cafecito, por favor. Me sigue el director, si es tan amable. Es muy fácil preparar este café tan rico, orgullosamente, guatemalteco. Hay que tomar el café con orgullo, señoras y señores. Y este café es delicioso y rinde un montón. Lo puede llevar a la oficina, en la casa, donde quiera. ¿Lo quieren con azúcar, chicos? Sí, con azúcar. Me gusta, sí, porque tiene tan buen sabor. Azuquita. Tiene tan buen sabor este cafecito. Que más no es imposible, ¿verdad? Delicioso, realmente. Cafecito Quetzal. Muchas gracias a la gran familia de Café Quetzal que nos trajo, además, estas tazas espectaculares para disfrutar este cafecito en la mañana. ¿Verdad? Una tazita de café cadímico. Yo me tomo una taza al 10, pero una taza otra vez. Bueno, yo sí, quedaron re bien conmigo. Y al que llega, agüita caliente, y le ofrezco ahí nomás una tacita de café Quetzal, ¿verdad? Es que es tan práctico, la verdad. Es un chocolate, un alfajor y un cafecito. Y un cafecito Quetzal, el mejor café del mundo, señoras y señores. Eso sin duda alguna. Y sabe que lo mejor es que es instantáneo, ¿verdad? Y lo puede buscar en su tienda o supermercado favorita. Solo pida el café Quetzal, el mejor café del mundo para entonces saboreárselo y degustarlo con el desayuno. ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial. El aroma, señoras y señores. Eso no tiene precio realmente. Huele muy rico. Muy rico. Esta es la agüita para el último. Un buen cafecito. Hay cafecito para todos. Solo todos. Quetzal, ¿quién es un cafecito? Venga. Cafecito Quetzal para usted también. Está calentito. ¿Qué le puso azúcar? Yo lo voy a robar un poquito. Delicioso. Y aquí llega mi turno de preparación. Ahí está. Muy bien. ¿Saben cómo hago yo? Yo lo bato primero, ¿verdad? Con un poquitito de azúcar y agua, con unas gotitas de agua, lo bato bien y luego ya le agrego el agüita y queda súper, súper espumoso, súper rico. Cafe Quetzal, señoras y señores. Bienvenidos con su gente, con su orgullo nacional y con la necesidad de tomar un buen café en cualquier momento del día, pero sobre todo en el desayuno. Ahora sí, nuestra querida Crista García sigue en Nueva York. Ahí estuvo como invitada exclusiva, cubriendo una gala de moda la más importante del mundo. La Semana de la Moda en Nueva York. Porque imagínense quién no gustaría estar ahí con los diseñadores, bueno, famosísimos internacionales y también de nuestra Guatemala, que ese es el mayor orgullo que tenemos también. Y Crista nos lo comparte. Vamos. Estamos en el backstage del Gotham Hall, el lugar en donde la diseñadora guatemalteca María André Gaitán está lista ya con todas sus modelos para presentar su colección Glam of White en el New York Fashion Week. Aquí estamos dentro del backstage viendo los últimos detalles, ya viendo cómo planchan los vestidos por última vez y le dan el toque final. Y además, aquí está la diseñadora guatemalteca María André Gaitán, que va a compartir con nosotros sus palabras, sus sentimientos antes de presentar su conexión. María André, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí un poco nerviosa, ¿verdad? Con unos sentimientos encontrados, realmente mucho nerviosismo y emoción y ya pues solo esperando el momento para pasar. Para ti como guatemalteca y como diseñadora, ¿qué te representa el poder dar aquí tu talento y tu colección en la Semana de la Moda? Además, estar a la par de tantos diseñadores y de tanto talento acá en el New York Fashion Week. Bueno, pues realmente es un honor, ¿verdad? Primero poner el nombre de mi país en alto. No solo la selección de modelos fue difícil, traemos a una modelo guatemalteca, así que todo esto creo que para nuestro país va creando plataformas sólidas de la moda y pues va abriendo caminos para otros diseñadores. María André, ¿y el maquillaje lo pediste específico para tus diseños? ¿Tiene alguna característica especial al igual que el cabello? Cuéntanos los detalles. Claro, el maquillaje ya lo traía. El maquillaje es un maquillaje de novia, por supuesto, con muchos colores neutros, un poco de café, sin embargo, por supuesto, pedí un poco de brío abajo de la ceja y un labial color nude, ¿verdad? Para que pase desapercibido, pero siempre teniendo ese toque de elegancia. Y cuéntanos los detalles del cabello, que es un toque perfecto siempre para una novia, ¿verdad? Lucir el cabello dependiendo el diseño del vestido, así que cuéntanos, ¿qué escogiste? Claro, el cabello, pues, es un peinado un poco suave, ¿verdad? Algo que se vea natural, como está mucho la tendencia ahora. Realmente ya no es el peinado tan cargado, sino un peinado más suave, un peinado menos elaborado, más como el natural, y lleva un accesorio en la cabeza, por supuesto, con brío, que es lo que representa mi colección. Y en el caso de los que no llevan un accesorio, pues, les agregué una máscara, ¿verdad? Para hacerlo un poco más como intenso el estilo. Un toque característico, por supuesto, de María André Gaitán, que es el brío. Es lo que veremos acá en el New York Fashion Week, así que te deseamos lo mejor. Esperamos que disfrutes también tú el show y a gozar el New York Fashion Week. Gracias y gracias por todo su apoyo. Nos vemos. ¡Viva la mañana! Muy bien, diseños guatemaltecos en la Semana de la Moda de Nueva York. Un aplauso, felicitaciones. Muy bien. Muy bien. Muy bien los diseños de esta chapina que nos enorgullece, ¿verdad? Estando presente en una de las semanas de la moda más importante del mundo. Es chiquitita, pero con los grandes. Y llevar vestidos de novia, que es complicado. Nos estaba contando. Escucharon que tuvo que pagar un empaque especial, un envío especial, y los vestidos llegaron días antes para que tuvieran ese cuidado. Exactamente. Mire, ahí están los críticos de la moda más importante del mundo. Están las cabezas de las revistas más importantes de la industria de la moda. Miran todos los detalles, ¿verdad? Desde el peinado. Miran de a Prisley. Miran de a Prisley hasta todo el mundo están ahí, ¿verdad? Y todos los ojos del mundo. No solo de las personas que están allá en Nueva York, sino que también en todo el mundo tienen los ojos puestos ahora en el Mercedes-Benz Fashion Week. Así que... ¿Usted podría ir a desfilar tranquilamente ahí? Ah, muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Sí, sí, con ese look estatua a la libertad que te hubiera ido, pero perfecta, mire. A desfilar el día de hoy. Se ve preciosa. ¿Así? No, se ve preciosa. Para hacerlo mucha pina con canasto, para que no... Con canasto, para que no... Es espectacular. Es espectacular. No todos podemos gustar este peinado. Nunca voy a... Un día tengo que ver cómo es el proceso de armado de este peinado. Es re fácil, se hace en dos minutos. Se peinó en dos minutos, literalmente. Me parece que tuviera cuatro años haciéndose el libro ahí, ¿no? Es súper, súper sencillo. Toda una legislatura del Congreso haciendo eso. Y con ese rostro ahí está. Bueno, vamos ahora a los espectáculos, Ale. Gracias a quién? Gracias a Sudagrip. Sudagrip. La vida es mejor sin gripe. Bueno, ecos del Grammy. Ustedes saben que después de la ceremonia del Grammy vienen las fiestas. Sí. Y eso es una cosa... Es todo un tema porque a saber a cuál te invitaron, a cuál no te invitaron, cuál organizaste vos, cuál convoca a más personas, pues bueno... Es cosa seria. Paul McCartney quiso entrar a una fiesta y no lo dejaron entrar. No. Yo digo, si no lleva invitación, si no lleva invitación, yo por relaciones públicas le digo, Sir Paul McCartney, pase adelante. Por supuesto. Yo no creo que... Yo no creo que no haya llevado invitación, pero ponele, si no la llevaba, igual como te digo, el guarura de la puerta tiene que decir, señor, es un ex-biddle, es Sir Paul McCartney, o sea, es una leyenda viviente, pase adelante. No lo dejaron entrar. ¿Y cuál fue la actitud de él? De él. De él. De él lo tomó broma todo el tiempo. Él iba acompañado de otras personas. Esta fue en el Arguile, en Hollywood, la organizó Universal Music y Mark Ronson. Entonces dice que estaban ahí en el rollo y estaba junto a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, o sea, es otro conocido también. Claro. Y el ex-biddle, Paul McCartney. Entonces dice que había alfombra roja y toda la cosa y le retaron. No puedo creer mucha porque, digo, más allá, aunque él no haya firmado o que no sea esa ligera, es hoy por hoy el referente más importante de la música de aquella época. Exactamente. Pero los pocos que quedan vivos. Viene Paul McCartney y le dice al guarura, le dice, ¿qué tan famosos tenemos que ser?